Ah, mereció porque la tocaron todos adelante, ¿no? Linda jugada, muy linda jugada, muy linda jugada del club oriental. Pero al lateral no le puede ganar una cuartida así el delantero, ¿no? Ahora se manda Moreira, se manda Moreira, se manda Moreira, viene el centro, segundo paro, puede estar. ¡Gol! 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 ¡Gol de Progreso, amigos, amigos! Estuvo el gol en manos de Lental y en un contragolpe el chiquito Moreira, el picante Moreira. Se manda por el sector derecho, una corrida espectacular, deja pagando a todo el mundo. Y el segundo paro, amigos, amigos, entra el hombre de Progreso. Sí, Zambuche, me parece que es gol en contra de Trazante. Gol en contra de Trazante. Gol en contra de Trazante. La pelota, mirá, el pase viene para que venga a buscarla. Y el pase viene para Moreira. Se manda Moreira por el sector derecho. Y mete el centro llamado de la muerte. Y cuando la quería meter, el hombre de Progreso... Era gol de Progreso igual, ¿eh? Era gol de Progreso. Porque se metía a Colman para meterla, para empujar la pelota. Y Trazante le rebotó en el pie. Pero si no le rebotó en el pie, también lo metía a Colman. Gol de Progreso en contra de Trazante. Pero estaba Colman ahí, como va a Tontreleña. O era gol de... en contra. O era gol de Colman. Gol del gaucho. Gol de Progreso. Y cuando aparecía el gol por ningún lado, el error oriental en el área de Progreso, el contragolpe perfecto del conjunto de Baucho, por parte del número 7, emitió el centro y en contra Trazante, que antes de que llegara Colman, pone el gol del gaucho del pantanoso. Pero además, es injusto contra Trazante, que era figura oriental, ¿no? Pero digo, estaba Colman, y creo que metió una pata también, ¿eh? Metió un pie para tratar de terminar de empujarla. Pero el gol fue en contra... en contra del equipo. Oriental, ganó a Progreso 0-0. En la noche, G, Liga de Montevideo. Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.1.com.ar A mí el autor del gol fue Colman, lo sigo diciendo, por más que la televisión diga Trazante, para mí fue Colman, pero bueno, nos fueron todos a abrazar, después se rectifican y quedo pegado yo entre el sitio y los relatores. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? A la pelota en poder del equipo, después te cambian, ¿viste? La televisión, ¿viste? Y te dejan pegado, ¿viste? Por eso hay que estar en los lugares para poder estar mucho más cerca de la jugada. Avanza el equipo de Progreso, ¿eh? Se va por el sector izquierdo, quiere liquidarlo. Va al centro, rebota la pelota, cabezazo, ¡está gol! ¡Gol! 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 La jugada por el sector izquierdo desbordan y ante el rebote metió la cabeza y de cabeza lo le queda de Gaucho. Le metió el Gaucho, amigos, amigos. Franco López, que lleva su décimo gol en la temporada. El peluche más conocido por los amigos. Roba la pelota Millacet, levanta el centro, engancha, cuando va a arrebatar, rebota la pelota, sale la pelota hacia arriba y entra a cabecear el peluche Franco López. Se merecía el gol porque te iba a decir que es una de las figuras del partido, Hugo. De acuerdo, fueron a presionar la salida lateral de Oriental entre el millaje. No te escucho, Hugo, arriba. Fueron a presionar al lateral el de La Paz. Aset metió el centro para... o dieron rebote. Estaba Franco López para meterlo de cabeza. Partido liquidado, ese 2 a 0, creo que no lo cambia nadie. No, pero además para mí el peluche, Franco López, te lo digo así que estamos eligiendo figuras del partido entre las figuras del partido. No sé si coincidís conmigo. Totalmente de acuerdo con Franco López. Ahora el coador del partido. Para Progreso, 2 a 0. Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar